Oye, Rico Si me parte el alma sin tu amor Ya no lleguerás a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son difíciles, tú no estás Mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no besa con pasión Y ya no siento más tu palpita Ven junto a mi lado, ven abrázame mi amor No atormentes a mi pobre corazón Dime que me quieres, que me amas De verdad, a tu lado termina mi soledad Oye Tupica Records Se me parte el alma sin tu amor Ya no lleguerás a mi vida sin razón Ven junto a mi lado por favor No permitas que se acabe mi ilusión Los días son difíciles, tú no estás Mis brazos, mis brazos ya no sienten tu calor Mi boca ya no sienten tu amor Mi boca ya no besa con pasión Mi caballero por favor Se me pasa con pasión Y ya no siguen Gracias por ver el video.